San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campilla de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Muchachos, ¡qué ramos de Arequipa! ¡Irra! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero ¡Baila, marita, baila! ¡Aún así! Este verso tiene su historia Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños, querendones, bravos y valientes como el Misti ¡Que viva nuestra gente! ¡Que viva nuestra tradición y que viva nuestra música! ¡Todos peguémonos ya a la radio que ya empezó la hora! ¡Sólo para Arequipa! Arequipa es una tierra excepcional Ha parido mezclando la bravura de un padre colosal Como lo es el Misti y la dulzura de una madre espiritual Como lo es la ciudad blanca Toda clase de hijos también excepcionales Que han salido a la luz como cuando revientan las múltiples y coloridas flores De un inmenso texao Mil poetas, mil músicos, mil héroes Mil eclesiásticos, mil juristas Mil estadistas, mil aventureros, mil escritores Mil de todas las clases Y hasta mil de una especie de antología Los humoristas gráficos Sí, aquella especie de artistas que caricaturizan No solamente personajes históricos Sino hasta la vida misma A ellos los conocemos popularmente como los caricaturistas Y cómo no sentir orgullo por ellos Si cada vez que los contamos en la historia del periodismo peruano Del 100% más del 70% son arequipeños Pero de los que han hecho historia Sí, toda una nebulosa de estrellas geniales Que no han vivido por gusto Y aquí hemos de mencionar trazos y risas de Omar Ceballos Una publicación que reúne al menos a los 25 caricaturistas Más geniales que han dejado onda huella en el periodismo nacional Y es que hablar de todos y cada uno de ellos Es sumergirse en un maravilloso mundo Hoy voy a hablar de uno de ellos en especial Sí, aquel que fue capaz de hacer un retrato a la esposa del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon Y ser invitado a la Casa Blanca para recibir un agradecimiento Y felicitación de parte de ellos por su magnífico trabajo Un verdadero honor que no lo tuvo ningún caricaturista latinoamericano y menos peruano Y fue arequipeño Con una historia corta pero fascinante Su nombre es Guillermo Osorio Oviedo Según nos cuenta Omar Ceballos Arequipa crecía a ritmo adelantado Debido al empuje que le dio la empresa privada Que empezaba a desarrollar diversas actividades Que influyeron en la economía local Por aquellos años se respiraba un clima de tranquilidad política Guillermo Osorio Oviedo Nació el 4 de agosto de 1935 Primogénito del dentista Guillermo Osorio Y de Doña Rosa Oviedo Dicen que la madre pintaba bien y cocinaba mejor Y es probable que la herencia genética materna Determinará la inclinación y el talento de Guillermo para el dibujo Guillermo estudió en el colegio Lazare Y aunque sus compañeros lo recuerdan como un muchacho dulce, tranquilo Y hasta un poco ensimismado Pero sobre todo muy generoso No mostró inclinación alguna por el dibujo Sino hasta que llegó a quinto de media Y sorprendió a todos cuando caricaturizó a sus compañeros y profesores Aquella primera caricatura se publicó pues en el anuario de la promoción Hermano Justo de 1935 Curiosamente en aquel anuario El joven Guillermo escribió las siguientes palabras Seguiré mi profunda inclinación al arte Seguiré dibujo Y si la suerte y los medios me acompañan Viajaré a Estados Unidos Proféticas palabras que luego se cumplirían al pie de la letra Efectivamente, en busca de ese destino soñado Osorio viajó a Lima con la intención de estudiar medicina Y se instaló en una pensión de la Plaza Boloñesi En el cercado de Lima Lo primero que hizo fue tocar las puertas del diario La Prensa Que por entonces albergaba a muchos dibujantes Llevaba consigo una carpeta con sus dibujos Y salió con una enorme sonrisa en su rostro Pues había sido aceptado y nombrado colaborador del diario Así empezó Guillermo Osorio su carrera como caricaturista en la capital Carrera que no pararía hasta su temprana muerte Bueno, inmerso en el movimiento cultural y político de aquellos años Se relacionó con poetas y escritores que se reunían En interminables tertulias en el bar Cela Que le ayudaban a conocer de cerca lo que pasaba en el país Sin embargo, no era un aficionado a la bebida Su amigo y ex compañero de colegio El músico Luis Justo Caballero Lo recuerda como un joven cuidadoso para el licor Por el contrario, buscaba lugares donde comer bien Pues le gustaba la buena comida Amigos arequipeños Los arequipeños, valga la redundancia Son los únicos seres humanos que son profetas en su tierra y fuera de ella Y es que jamás un arequipeño le corta las alas a otro arequipeño Más bien vuelan juntos En 1956 ingresó a la revista Caretas de Doris Gibson Para hacer a toda página su célebre ají molido Nombre que él eligió Y que evidentemente tiene reminiscencias characatas Sepan amigos arequipeños Que aquellas caricaturas incipientes en sus trazos Ya tenían el filo de la navaja que todo caricaturista busca El ascenso hacia la cumbre era imparable En 1958 el periodista Guido Monteverde fundó la revista Rochabús Un semanario político Sepan amigos arequipeños que para ese gran proyecto Se convocó a dos arequipeños para la primera plana de dibujantes Julio Ferli y Guillermo Osorio Además de otros como Pablo y Víctor Marcos Este semanario amigos arequipeños sería el trampolín que Osorio necesitaba Para hacer prevalecer su talento al caricaturizar a los políticos de aquellos tiempos Si bien solo participó en los primeros 15 números Eso bastó para demostrar de lo que era capaz de hacer Pues los demás dibujantes que quedaron Casi todos limeños imitaron sus caricaturas Es importante señalar pues que este paso por el semanario Le sirvió para agudizar su percepción de cómo se manejaba la política en el país Y del poder de la caricatura Paralelamente empezó a dibujar en el diario El Comercio Donde publicó una caricatura política diaria Que se llamó La caricatura de hoy Aquellos dibujos llevaban un innecesario estribillo escrito en verso Ya que sus dibujos hablaban por sí solos Esa vieja costumbre de acompañar caricaturas con cierto tipo de textos Fue una herencia del periodismo francés Que tuvo mucha influencia en los medios de comunicación de los años 50 Y principalmente de los 60 Bueno, esta interesante biografía recién empezaba a convertirse en leyenda En 1959, su amigo, el gran humorista Luis Felipe Ángel Sofocleto Publicó el semanario Don Sofo Y Guillermo se encargó de dibujar las portadas Allí tenía plena libertad para dibujar lo que su conciencia le dictaba Osorio era ya un artista reflexivo con principios sólidos e ideas claras Para entonces, el ministro de Hacienda y Comercio del gobierno de Prado Y dueño del diario La Prensa, Pedro Beltrán Espantoso Era blanco de sus feroces críticas Sobre todo porque se intentaba negociar los contratos petroleros La revista no duró mucho Bueno, un año después salió la revista Zamba Canuta Y Osorio era ya el caricaturista que todos querían tener en sus páginas A sus escasos 25 años, el artista arequipeño Era catalogado como el heredero del también arequipeño Málaga Grenet Y es que hacía mucho que no aparecía en el Perú Un trazo tan directo, rico y punzante Y tan personal Escribió el periodista César Lébano sobre él Era muy rápido para dibujar Trabajaba las caricaturas de memoria Y tenía una memoria privilegiada Con pocos trazos definía la idea Y luego con el pincel captaba el gesto preciso Y la característica de los políticos a los que ridiculizaba Basta ver esa genial caricatura de Pedro Beltrán Que incluso él mismo describía mientras la dibujaba Cabeza de turco Nariz de turco Y mañas de turco Ese es Beltrán Y cómo olvidar a Haya de la Torre Que es quizás la mejor que se ha hecho hasta ahora De líder aprista Como buen arequipeño Osorio era un inconforme Y andaba siempre en busca de la perfección En una breve pero reveladora entrevista Que le hizo el periodista Toribio Cuba En el diario El Pueblo Del 20 de diciembre de 1960 Dijo No estoy satisfecho Caricaturizo la vida y a sus actores De primera línea por necesidad No precisamente espiritual La dictadura de la obligación de hacer todos los días una caricatura Es atentatoria al anhelo de producir Solo cuando uno siente llamado interior Yo no soy un caricaturista Es importante lograr efectos sutiles Espontáneos La caricatura no puede ser de ningún modo mecanizada Tiene que ser humanizada Amigos Esa filosofía ha hecho grandes a los arequipeños Sepan que a esa edad Osorio se mostraba sumamente reflexivo con su trabajo Y buscaba consolidar lo pintado Producía por la necesidad espiritual de sacar lo que poseía adentro Por entonces ya tenía metida en la cabeza la idea de irse a Estados Unidos a estudiar artes plásticas Pero sin embargo Y como realmente es que se hacen las leyendas Aquel anhelo jamás se cumpliría Pues su vida estaba ligada fuertemente a la caricatura Sus trabajos eran la comidilla de la política diaria Si bien la caricatura de hoy del diario El Comercio reflejaba la posición oficial del diario Ají Molido era otra cosa Allí daba rienda suelta a toda su capacidad creadora Y muchas de sus caricaturas fueron motivo de discusión en el parlamento Como aquella que tituló Gato Encerrado Sobre el cuestionado contrato Belrón Que fustigaba los arreglos bajo la mesa Y las componendas entre los grupos políticos desnudando sus verdaderas intenciones Sepan amigos arequipeños que la obra de Osorio es fascinante Hay caricaturas verdaderamente memorables de la esperada sección de caretas Como aquella donde se ve a los jinetes del apocalipsis Donde Beltrán aparece montado en el burro de la peste Odría en el hambre Eudocio Rabines en la intriga Y Haya de la torre en el despecho Cuatro jinetes montados en burro Que representaban el apocalipsis peruano Sepan que gracias a esta caricatura Recibió muchas amenazas de sectores radicales del APRA Y en más de una oportunidad fue amenazado de muerte Lo que lo llevó a contratar a un guardaespaldas por algún tiempo Pero esto es solo un caso anecdótico De entre infinidad de caricaturas excepcionales Y es que Osorio tenía mucho que dar En 1966 salió la revista La Hoya Dirigida por el periodista Alfonso Baella Tuesta Él fue el caricaturista estrella de la revista Pues además de la amistad que lo unía a Baella Era considerado el mejor caricaturista del momento Y era limeño No, era arequipeño Bueno, Osorio diseñó el logo de esta revista E hizo las portadas que causaron más de un escosor Entre los políticos de aquellos años Inclusive una de sus portadas fue reproducida en el Washington Post Donde se hablaba de la defensa de las 200 millas de mar territorial Tesis que defendió el Perú Y que el presidente Johnson pretendió desconocer En esta histórica caricatura Osorio dibujó al presidente Fernando Belaún de Terry Vestido de cowboy Disparando a las manos de Johnson Para quitarle las pistolas Y en la nube de pólvora se leía 200 millas Y aquí hay otro dato extraordinario Amigos arequipeños Que quiero compartir con ustedes Guillermo Osorio no solamente era caricaturista Era también un excelente retratista Durante su carrera pintó a ministros y jefes de estado Uno de esos retratos fue precisamente para el doctor José Luis Bustamante y Rivero Que ocupó la presidencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya Entre los años 1967 y 1969 Este al finalizar su gestión Encargó a Osorio su retrato para la galería de presidentes de la sede de Holanda Donde debía salir ataviado con su túnica y un pañuelo bordado en el cuello Guillermo le pidió entonces el pañuelo a la esposa del magistrado para usarlo como modelo Quien se lo dio con mucho recelo recalcándole que tuviera cuidado Ya que se trataba de una pieza muy elaborada y de enorme significado para su marido Al terminar el retrato la esposa del doctor Bustamante y Rivero Fue a recoger el cuadro al taller de Osorio Y cuando lo vio pegó un grito y exclamó ¿Qué ha hecho con el pañuelo? Y corrió a recogerlo del cuadro pues pensó que estaba pegado al lienzo El pañuelo estaba tan perfectamente representado que confundió a la señora Sepan amigos arequipeños que ese retrato está hoy en la sede principal del Tribunal de Justicia de la Haya en Holanda Pero aquí no queda la genialidad de este arequipeño Osorio hizo más En 1970 el presidente de Petro Perú, el general de división Marco Fernández Baca Le encargó ilustrar unos almanaques con estampas de los caballos de paso peruanos Entonces pintó de manera excepcional seis acuarelas con esta temática Y fueron la sensación Pues en poco tiempo se agotaron y muchos mandaron a enmarcar las hojas impresas como cuadros Luego hizo una serie de gallos de pelea y unas corridas de toros ¿Acaso no es un genio a carta cabal amigos arequipeños? ¡Claro que sí! Bueno, en 1971 envió una notable caricatura del presidente Richard Nixon Con un cuerpo de tiburón que decía 200 millas Sobre el tema de las 200 millas marinas Al Annual International Salomo Cartoon and Caricature en Montreal, Canadá La obra llegó tarde al concurso Pero el presidente del Pabellón Internacional del Humor del Museo de Redes Jómez El famoso caricaturista Robert Lapalmé La incluyó en el Salón de los Maestros de la Caricatura Universal Una distinción nunca antes otorgada ¿Se dan cuenta amigos arequipeños? ¿Qué peruano que no sea arequipeño se puede apreciar de formar parte del Salón de los Maestros de la Caricatura Universal? Ninguno, solo podía ser un arequipeño Bueno, y aquí viene la cristalización de un viejo sueño de Osorio Viajar a Estados Unidos Por esos años fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo Para exponer sus obras en la sede de Washington Por lo que visitó la Casa Blanca Invitado por la esposa del presidente Nixon Pues en una visita que hizo la primera dama de Estados Unidos al Perú Fue retratada por Osorio Y en agradecimiento ella le ofreció una cena en la mismísima Casa Blanca Amigos arequipeños ¿Qué limeño ha sido invitado alguna vez a cenar en la Casa Blanca con el presidente y la primera dama? Ninguno Y tuvo que ser un arequipeño El único que lo ha hecho Bueno, y aquí es cuando viene el rápido desenlace de esta hermosa historia Que hizo que la vida de Guillermo Osorio se convierta en una leyenda Había cumplido su sueño y quería más Tenía en mente regresar con más obras y ampliar sus horizontes Llegar incluso a Europa Pero la muerte se lo impidió Así es Fue entre las once y doce de la noche que un paro cardíaco apagó la luz de su arte para siempre Y este fatal final lo cuenta su esposa Marcela Bustios Diciendo Todo sucedió de un minuto a otro Un día antes había viajado a Trujillo Y cuando regresó se quedó descansando en esta casita que recién habíamos comprado Me dijo No voy a vestirme hoy día Voy a quedarme en pijama No me voy a afeitar Estoy cansado Todo ese día se quedó en casa Almorzó y conversamos acerca del proyecto de construir el segundo piso En la tarde vio televisión con mis hijos Y luego me contó sobre lo que pasó en la noche del 19 de diciembre de 1972 Y allí es cuando sucedió el momento fatal Tenía apenas 37 años cuando se fue de mi lado para siempre Como dice Omar Ceballos Fomentó el también arequipeño Teodoro Núñez Sureta En el entierro de este otro grande hijo de Arequipa Amigos arequipeños Así se van los únicos seres humanos que son profetas en su tierra y también fuera de ella Los arequipeños Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Colas Loncos y Colas Montoneros arequipeños Montoneros arequipeños Montoneros arequipeños Ahora que acabó la guerra Ahora que acabó la guerra Ahora que acabó la guerra Guarda tu viejo uniforme Calorando con heridas Calorando con heridas Calorando con heridas Calorando con heridas Al cantón Calorando con heridas Amigos y Colas Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena Pero es preciso que ahora Retornes a tu morena ¡Ay, así me gusta Cholito! ¡Cala, lola, picantelo! ¡Dale, dale, dale un besito! ¡A tu encantadora prenda! ¡Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena! ¡Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena! ¡Adentro! ¡Sí, porque afuera hace mucho frío! ¡Oído! ¡Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena! ¡Arequipeño! ¡Orgulloso como el biste! 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 ¡Araquipeño! ¡Ha luchado de cien combates! ¡Pero es preciso que ahora retorno es a tu morena! ¡Pero es preciso que ahora retorno es a tu morena! Ay, así me gusta Cholito, cholo, cholo, picante Dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda Y brinda con la ansia por tu preciosa morena Y brinda con la arrogancia por tu preciosa morena ¡Cierto será! Montonero arequipeño por los hermanos Añartu Escrita pues por Enrique Portugal Paredes Y compuesta musicalmente por Jorge Wilse Reyes A mediados de 1940 en Buenos Aires, Argentina La mejor manera de rendir tributo a nuestra Arequipa No es con halagos y homenajes, no Es como decía el montonero arequipeño Con uniformes galonados con heridas De lo que hemos hecho por nuestra tierra Sí, obras y no palabras Todos los arequipeños debemos ponernos de pie para decir Arequipa, te queremos Pero te queremos haciéndote respetar ¿Y respetar qué? Que siga siendo original como debería ser Ya basta de destruir nuestra identidad Nuestra particularidad Que nos hace ser diferentes a los demás ¿Por qué pretender, por ejemplo, que nuestro carnaval Los caimeños lo hagan parecerse al carnaval de Cajamarca Con sus cambuchos en la cabeza? O que se hagan yunzadas o cortamontes En lugar de entierros del ño carnavalón En muchos pueblos de Arequipa ¡Tonterías! Arequipa es grande No por nada es patrimonio de la humanidad Cosa que muy pocas ciudades en el mundo Pueden decir con orgullo Y nosotros lo decimos Lo decimos a todo pulmón Pero demostrémoslo pues con obras Arequipa es grande Con siete maravillas materiales Y siete maravillas naturales Catorce motivos para volver a decir Me siento orgulloso de esta tierra Y le doy gracias a Dios Por haberme hecho nacer o vivir aquí Y de eso hay muchísimos testimonios Pues son incontables los hijos Que ha parido esta tierra Unos más célebres que otros Pero todos hijos iguales ante su madre Que los mira con amor Hijos igual a su madre Querendones románticos y valientes Y algunas veces locos Pero diferentes a los demás Tierra de particularidades De una ilustración única en América Solo comparable a la francesa Cuyos manantiales aún vierten Ingentes cantidades de hijos preclaros Para la patria La patria de los arequipeños Cómo no seguir mencionando A nuestras emblemáticas Academia lauretana Que el año pasado cumplió su bicentenario Y nadie lo recordó Cómo no seguir mencionando Al Colegio Independencia A la Universidad de San Agustín Y al Seminario San Jerónimo Antaño fuentes de grandes hombres Sí, cuatro pilares de la grandeza De ayer, de hoy y de siempre Gracias a ellas tenemos Patriotas y héroes De todos los campos y saberes Patriotas y héroes No solo en la batalla Sino en los campos humanos Las ciencias y las artes Juristas de reconocimiento mundial Presidentes, deportistas Ingenieros, poetas y músicos Pintores y escritores Toda la gama del arco iris De la sabiduría humana Está aquí Al menos por uno Matizada con la presencia De un arequipeño Habrá por supuesto Quienes quieran Que seamos insignificantes Un viejo epíteto Gratuitamente ganado Que nos hace ver Como los que no son Ni grandes ni pequeños ¿Cómo puede decirse entonces Que Mario Vargas Llosa O Pedro Pauleto O José Luis Bustamante Y Rivero O Álvarez Tomas O Benigno Ballón Farfán O Mariano Melgar Y toda nuestra constelación De hijos triunfadores Son arequipeños Ni grandes ni pequeños España la quería Por ser única Por ser diferente Por ser especial Por ser blanca Siempre una hija engreída Pero no malcriada Poco castellana Y muy andaluza Como Allende Allende La patria morisca De los moros Del ala andaluz Arequipa Fue y es grande Ni Lima Ni Santiago Se le comparan En la profusión Histórica que posee Tan gloriosa Como el pueblo Puquina Que fundó El imperio De los incas Tan española Y leal Al ser un pedazo De Andalucía En América Durante la colonia O tan libre En la emancipación Como tan justa En la república Eso es esta tierra Maravillosa Dual y dicotómica Arequipa La del jala Del piano Y la cortesana Del torero El farol Y las rosas Del caballo Y su caballero Del puente Y las viejas Iglesias conventuales Arequipa La del honjo De la guitarra La picantería Y la carosa Del toro El candil Y los fantasmas Del texao El burro Y la yunta ¿Por qué te estás yendo Arequipa Y nos dejas Solo con el recuerdo De nuestra tierna madre? ¿Por qué te arrancan De nuestros corazones Si eres la fuente De nuestras vidas? ¿Por qué ya no estás Mi arequipa De antaño Mi arequipa Con sabor a picantería Con aromas De las aguas Del río Que golpeaban Las piedras En una noche De encanto? ¿Por qué te alejan De mi ciudad eterna Meca y Olimpo De los que se fueron Y nunca más Volver pudieron? Solo estás En mis recuerdos De color blanco De azul celestial Y de verde esmeralda Una joya Hecha por la gracia Y el don de Dios Del rubí Volcánico Del misti Mi arequipa La sangre rebelde De la justicia La libertad Y el honor Mi arequipa Poética Bella E imperecedera No bastarán Los siglos Para herirte Envejecerte O hacerte morir En el olvido No bastarán Los siglos Ni siquiera La muerte Para alejarte De mí Arequipa Roma Diamérica Tierra sacra Santa y virginal Por donde Dios Pasó con los pinceles Aún en sus manos Y sonrió Al contemplar Su obra maestra Ya terminada Arequipa Amor de mis amores Pasión de mis pasiones Cantar de mis cantares Moriría por ti Pero fusilado En mi locura Arequipa Donde me parió La tierra Y me tragará La tierra No te borres De mi mente Y mi corazón Sigue dejándome Que te ame Te recite Te cante Y te defienda Y después De este eterno batallar Poder decir con orgullo Que amo Al lugar donde nací Al lugar donde vivo Y al lugar donde moriré Damos inicio Amigos arequipeños Al programa Número 272 De Loncos y Calas El programa favorito De muchos hijos Querendones Siempre transmitido En vivo y en directo Por Radio San Martín Para toda la República Independiente De Arequipa De Arequipa De Arequipa ¡Gracias por ver el video! 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 más transitado por los viajeros para llegar a Arequipa, pues se conectaba con el callejón Loreto y así se llegaba a la Alameda Pardo, que era la puerta de entrada principal a Arequipa, por la que los viajeros llegaban al puente Viejo Boloñesi para atravesar el río y llegar a la ciudad. Este callejón del Cusco existe hasta la actualidad, pero con el nombre únicamente de calle Cusco. Bueno, el otro ramal en que se bifurcaba la calle Fernandini era el callejón Tahuaycani, llamado así porque este camino en cierto punto, que sería el estanque que hay más abajo del grifo Tahuaycani, allí se encontraban cuatro callejones, el que venía de Sachaca, el que venía de Guaranguillo, el que se iba hasta la Antiquilla para también entrar a la ciudad y el que se iba por detrás de la cervecería a chocar con el callejón Cusco en Arrayanes, actual inicio del puente de fierro, donde dicho sea de paso, allí varias veces se han librado batallas sangrientas. Por eso entonces Tahuaycani se llama así, Tahuaycani que es cuatro y cani que es camino o calle en Pukina. Todo ello debido a los cuatro callejones que allí se chocaban. ¿Se dan cuenta amigos arequipeños cómo coinciden todas las piezas de este rompecabezas? Muy simple de entender, pero entonces ¿por qué se convirtió esa pequeña callecita Fernandini en una de las calles más largas de Arequipa, que hoy en día empieza en la línea del tren detrás de la cervecería y llega hasta el colegio Maxule chocando con la avenida Arancota? ¿Y en qué punto se llegó a juntar con la avenida Salaberry? Ya volvemos con la solución de este misterio. ¡Viva! 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 ¡ Por ahí está, por ahí está, por ahí está, levanta la mano para ver si está por ahí. Por ahí está, por ahí está, levanta la mano para ver si está por ahí. Por ahí está, por ahí está, levanta la mano para ver si está por ahí. Por ahí está, por ahí está, levanta la mano para ver si está por ahí. Por ahí está, levanta la mano para ver si está por ahí está. ¡Aplausos! 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 ¿Y cómo después se alarga mucho más hasta llegar al Colegio Maxule chocando con la avenida Arancota? ¡Aplausos! Esto sucedió en 1945, en que don Roberto Ponce Valdivia decidió construir una nueva avenida desde la esquina del Estadio de Sachaca o El Pasto, como antes se le conocía, hasta chocar con la Panamericana, que en ese entonces pasaba por Arancota. Y para ello se valió precisamente de los largos andenes que había antiguamente entre el Cerro de Sachaca y lo que actualmente es el Palacio Primera Etapa. Y como era la continuación de la avenida Fernandini, naturalmente esta nueva prolongación tomó automáticamente también el nombre de avenida Fernandini. Y ahora, y la avenida Salaberry, se los cuento después de esta canción. ¡Aplausos! 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 La hermosa marinera de Quipeña, la encantadora de Benigno Bayón Farfán, por Eric Gordillo. Bueno, aparentemente no hay absolutamente ninguna conexión entre la avenida Salaberry y la avenida Fernandini y así mismo la plaza de armas de Arequipa. Pero yo les digo que sí hay. Ambas avenidas tienen los nombres de dos militares muy amigos que murieron por el mismo motivo y el mismo día en la plaza de armas. ¡Así es! Pero lo que quiero hacer mención es que tanto Salaberry como Fernandini vivieron antes de morir el episodio más aterrador que registra la historia de Arequipa, cuando fueron fusilados en la plaza de armas, no sin antes protagonizar principalmente a Juan Pablo Fernandini una escena cinematográfica que pareciera sacada de una película sobre la gestapo alemana de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿quién fue Fernandini? Juan Pablo Fernandini Giuliani, como era su verdadero nombre, fue un oficial del ejército libertador militar peruano, quien siendo ministro de guerra y marina del presidente Orbegoso, fue llamado por el general Felipe Santiago Salaberry, su gran amigo, para iniciar la guerra contra Santa Cruz ante la intención boliviana de ocupar Arequipa. Eso sucedió el 22 de noviembre de 1835. Inmediatamente lo nombró como comandante general de la primera división del ejército y al llegar a Arequipa por Camaná y Vítor, asumió el cargo de prefecto de Arequipa, teniendo parte destacada primero en la batalla de Uchumayo el 4 de febrero de 1836 y luego en la batalla de Socavaya, el 7 de febrero de ese mismo año. Pero, lamentablemente, Juan Pablo Fernandini fue tomado prisionero y sometido junto con Salaberry y otros siete rebeldes a un consejo de guerra, por mandato de Santa Cruz, quienes dictaminaron el fusilamiento de todos en la plaza de armas de Arequipa. Según narra la crónica, Fernandini, ya capturado, fue llevado ante el consejo de guerra que ordenó Santa Cruz para todos los rebeldes que apoyaron a Salaberry. Según cuentan las crónicas, Fernandini se negó a someterse a juicio, alegando de manera inteligente que en ninguna nación culta del mundo el vencedor juzga al vencido y él debería ser tratado únicamente como un prisionero y sometérsele a las leyes y prácticas establecidas por las naciones. Sin embargo, los fiscales consideraron infundado su reclamo y por voto común fue condenado a la pena de muerte. Pero lo interesante recién sucedería el 18 de febrero de 1836 en la plaza de armas, cuando sentado en la silla donde debería esperar los disparos del pelotón de ejecución, decidió redactar su testamento que a la letra dijo «Todos mis bienes pertenecen a mi señora madre, doña Manuela Giuliani. Cedo a favor de la ciudad de Ica en que nací mis servicios hechos a la patria desde el año 1821. Pido a la honorable municipalidad de este pueblo conserve en su archivo mi hoja de servicio como testimonio de mi consagración a su prosperidad. Declaro además que jamás he sido traidor a mi patria, que jamás he dilapidado sus bienes y que en toda mi conducta pública jamás he propuesto otro fin que el bien de mis conciudadanos. Declaro también que mi muerte es el resultado de la sentencia de un consejo militar pronunciada sin haberme oído y calificándome de reo contumaz, por lo que regularizada como fue la guerra sostenida entre el ejército del general Salaverri y el ejército unido Perú-Boliviano, expuse no hallarme en caso de juicio. Por ello perdono a los jueces de la parcialidad, ignorancia o espíritu de presencia con que hayan procedido y deseo que mi sangre no manche a los bolivianos y peruanos que la derraman, antes bien sea el riego que fecunde la unión, la paz y la prosperidad de ambos pueblos. Esto lo dijo ante la inmutabilidad de sus captores y el silencio de una plaza que se conmiseró ante tan elocuente suceso. Entre otras cosas finalmente dijo su último epílogo, mi destino está cumplido, para mí es muy tierno morir fusilado inocente, por eso bajo al sepulcro con la satisfacción de no haber hecho mal a nadie y sacrificándome sin reserva por la patria a la que pertenezco. Si el general Santa Cruz sofoca los odios crueles que han devorado al Perú, si une este pueblo con el de Bolivia, si hace la prosperidad de ambos, desde el seño de la eternidad bendeciré su nombre y muerte. Y ciertamente los dos amigos, Salaverri y Fernandini, fueron finalmente fusilados, pero a que no saben qué sucedió antes de ese fusilamiento, una verdadera escena digna de una película de James Bond. Ya volvemos para contarles con lujo de detalles. Dos amigos, una tarde, Lamentaban de su suerte, Uno a otro se decía Señor manda nos la muerte ¿Quién ha visto aquel volcán? Todo de nieve cubierto Dar su hermosura a lo lejos Y se está abrazando adentro También suele suceder A veces dulce el veneno Porque acaba con la vida ¿De qué vive padeciendo? ¿Por qué acaba con la vida? ¿Del que vive padeciendo? ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Muchachos, ¿qué haces por Arequipa? ¡Loncos y calas! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos Tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos De ser arequipeños Con la producción y conducción De Arturo García El Chacarero Este verso tiene su historia Buenas tardes ¡Haznos de Dios, Arequipa, linda, jarosa y buena moza! Soy Arturo García El Chacarero Y estoy aquí para seguir acompañándolos En este su programa favorito ¡Loncos y colos! Emitido todos los sábados a la hora del picante O sea, de una a tres de la tarde Hora en que también el gallo pisa la gallina Y el burro rebuzna de alegría Mientras se calientan las gargantas y guargueros Con un anisado para empezar a cantar los yarabíes Damos inicio a la segunda hora De Loncos y Calas En su edición número 272 Y en su sexta temporada Transmitido por las ondas de Radio San Martín Para toda la República Independiente de Arequipa Bueno, los hechos acaecidos en la Plaza de Armas Rompieron toda la tradición revolucionaria Del pueblo de Arequipa De pronto los militares se convirtieron en bárbaros y sanguinarios Según cuenta la crónica de aquella vergonzosa fecha Como ya estaba determinado que la muerte sería la pena de los vencidos Se pagó al maestro pintor Pedro Segarra Por ocho sillas blancas Que se le tomaron para banquillos para los reos Los asientos fueron colocados desde la pila Hasta el portal de flores Dándole espalda a la catedral Una enorme multitud se había congregado entonces en la Plaza Mayor Para presenciar uno de los crímenes más grandes de la historia Era la Plaza Mayor de Arequipa La que nuevamente iba a ser testigo de un acontecimiento Pero no grato Como los anteriores que fueron expresión de las altas virtudes Del pueblo arequipeño Bueno, como todo estuvo dispuesto Se dio orden que salieran los reos de su prisión Y que fueran conducidos al lugar del suplicio O sea, al patíbulo Entonces Fernandini cuando llegó a la fila de sillas blancas Para el fusilamiento Se halló con su gran amigo Salaberry Que ocupaba la primera silla Y quedó parado con capa mirando a Salaberry Los demás también pasaron Y Moya fue a tomar la última silla próxima al portal nuevo Moya fue pues el más sereno de todos Para sentarse recogió su levita hacia adelante Puso la pierna derecha sobre la izquierda Y las manos en las faltriqueras laterales del pantalón Y miró con gravedad y sin afectación Hacia varias partes con menos serenidad Luego tomaron asiento el coronel Picuaga y Solar Quienes lloraban hincados al pie de los sacerdotes Que los reconciliaban Fueron Cárdenas, Valdivia y Carrillo Este último se confesaba sentado y con gorra Pero se la quitó al pasar un sacerdote Llevando un crucifijo en la mano Y luego se volvió a poner No se muevan porque después de la pausa comercial Vamos a contarles cuál fue la escena de película De la que les hablo Y que se dio al momento del fusilamiento Aunque lo creas tú Como que me oye tío Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor no es como para morir Pero desechas ya mi más bella ilusión A nadie y en el mundo daré mi corazón Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tu no eres quien merece conservarlo Tu ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás El rosario de mi madre de Mario Cabañaro Por los hermanos Dávalos Bueno quedó pendiente la escena cinematográfica Que se dio en la plaza de armas el 18 de febrero de 1836 Cuando fusilaron a Salaberri y a Fernandini Que hasta el final fueron dos grandes y fieles amigos Entonces la crónica de guerra sigue contando La leve de tiradores como a seis pasos de distancia de los reos Miraban hacia ellos Dejando interponerse a muchos sacerdotes Que auxiliaban con sus unciones y bendiciones Fernandini entonces continuaba parado a la derecha de Salaberri Y hacia la izquierda de los tiradores Y por consiguiente parecía más un espectador A su lado izquierdo se le acercó el señor gobernador eclesiástico Y a su derecha el guardia de la recoleta Como los demás reos se habían ya sentado Se hizo la señal por ser la hora cinco y media de la tarde en punto Entonces los tiradores de la derecha descargaron primero Y los de la izquierda después Por la interposición de tantos sacerdotes Que no se alejaron a tiempo Cayeron todos Pero quedó Salaberri Que inmediatamente se paró Y corrió algunos pasos detrás de la silleta Y volvió a hacer la señal con la mano Para que no disparen Diciendo con voz gruesa La ley me ampara Muriendo después de una tremenda descarga de los soldados Que no tuvieron piedad Pero ahora sucedería un caso atípico y extraño Los soldados se habían olvidado de disparar a Fernandini Quien empezó a caminar sin que nadie se diera cuenta Rumbo al portal de San Agustín Inclusive pasó por entre la tropa de soldados Que estaban emplazados allí Que no lo reconocieron Haciéndose a un lado amablemente para que pase Desde ese momento Viéndose afortunado y en favorable situación Empezó por apresurar el paso Por en medio de todo el gentío Que se había congregado en la plaza Y quienes también le abrían el paso Pero un oficial se dio cuenta de tal situación E inmediatamente corrió con seis soldados para cogerlo Y empezó la persecución Pero Fernandini sumamente nervioso Empezó a trotar torpemente por el portal de San Agustín Hasta llegar a la esquina Por donde pasaba una sequía de media vara de ancho Y cuando Fernandini se dispuso a asaltar El oficial gritó ¡Alto! ¡Deténganlo! Y un paisano chileno de nombre Manuel Díaz Y que estaba justo allí Lo agarró y lo detuvo Entonces uno de los soldados se le acercó Y le propinó un golpe de fusil Y le metió la bayoneta por la tráquea de la garganta Y al tirar el fusil se la dejó dentro del cuerpo Sin embargo no le causó la muerte Y cuando intentó levantarse Otro soldado le hizo la misma operación Mientras otro le dio con la culata en la cabeza A manera de garrote Pero aún se movía Fernandini Y respiraba con mucho esfuerzo Fue entonces que los soldados cargaron sus fusiles Y tiraron a la cabeza de dos a tres tiros Que se desviaron y no lo pudieron matar Hasta que otro soldado le dio el tiro Que pasó por la garganta Cosa que repitieron los demás Al ver que todavía se movía Muriendo finalmente derrotado Por la infamia y la crueldad Así finalizó este horrendo crimen Que está registrado en los anales de la historia No solo de Arequipa sino del Perú Y que es el martirio de ocho héroes Que solo quisieron defender a su patria ¡Gracias! 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 las altiplánicas y que llegaron a Arequipa por la pampa de Miraflores. Eso es una total falsedad, porque estas costumbres europeas llegaron directamente a las metrópolis de la colonia y de allí se extendieron hacia los demás pueblos. Por lo tanto, el carnaval de Arequipa se formó en base a la expresión original traída por los españoles de Europa hacia Arequipa, es decir, con parsas o pasacalles, disfraces arlequinados, mixturas, serpentina, antifaces, conjunto de guitarreros entonando coplas carnavalescas al estilo del romancero español o la poesía trovadoresca en su variación satírica. En consecuencia, el carnaval primero tuvo que haber llegado a Arequipa y de aquí se dispersó por toda la región andina y altiplánica. Por ello es que en muchos de estos carnavales altoandinos se pueden encontrar elementos musicales, literarios y coreográficos del carnaval de Arequipa. 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 ¡Gracias! 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 Carnaval de Arequipa Carnaval de Arequipa de Benigno Bayón Farfán por la Orquesta de Sonorradio Estamos hablando pues del origen del Carnaval de Arequipa que al igual que la picantería hay varios historiadores que insisten en el origen andino de esta manifestación cultural propia de nuestra ciudad es decir, que todos ellos creen y están seguros que la bifala puneña fue la danza madre que terminó por darle forma a nuestro Carnaval de Arequipa Ustedes saben que yo siempre he defendido la hispanidad de las diferentes costumbres y tradiciones de Arequipa y el Carnaval no puede ser una excepción Según lo sostiene la antropóloga Marcela Conejo el término bifala deriva pues de la palabra quechua huifala o huifala y dice que nombra una expresión musical y danzaria característica del Carnaval de Arequipa Según sigue exponiendo originalmente dice las huifalas eran comparsas de músicos bailarines indígenas acompañados con quena y charango a los que a veces se les añadía tambores y vigüelas Las huifalas más mencionadas en los textos y testimonios son las que entraban a la ciudad procedentes de la zona de La Pampa de Miraflores que al menos desde el siglo XIX fue aglutinando una numerosa comunidad migrante de procedencia altiplánica Sin embargo el Carnaval ya estuvo presente antes de la formación de estos poblados de migrantes altoandinos y no puede ser que el Carnaval arequipeño se haya formado en base a estas danzas que llegaron tardíamente a finales del siglo XIX Hablando de mi pueblo Sachaca las comparsas de mojigangos y cantantes de coplas nunca han tenido contacto con la bifala Toda la coreografía, la esencia de esta estampa folclórica tiene bastante influencia española o castellana como se le quiera llamar que se ve manifiesta y lo repito una vez más en comparsas o pasacalles de mojigangos y diablos disfrazados de arlequín en una danza alegre combinada con mistura, serpentina, antifases y un conjunto de guitarreros entonando coplas carnavalescas al estilo del romancero español o la poesía trovadoresca cantando versos satíricos Estas mismas características se han encontrado pues en España principalmente en Cádiz, Andalucía de donde partieron estas costumbres rumbo al nuevo mundo con el nombre de Carnestolendas Haciendo un pequeño paréntesis si han podido darse cuenta cuando se celebraban los carnavales antiguamente siempre se ha recitado o cantado una copla que dice cantemos, bailemos sobre esta granada hasta que reviente agua colorada La granada no solo hace alusión al origen hispánico más recóndido de nuestras tradiciones carnavalescas que es pues la ciudad de Granada en la comunidad autónoma de Andalucía en España de donde dicho sea de paso llegaron pues la mayor cantidad de colonos españoles arequipa Bueno, Granada no solo hace alusión entonces a esta ciudad sino también a la fruta que se consumía en esta temporada una fruta que abundaba sobremanera en los huertos de las casonas del centro de la ciudad y que tenía entonces dos funciones la de ser una fruta afrodisiaca de consumo muy popular en Arequipa principalmente en las altas esferas de la sociedad arequipeña así como también el ser un artilugio de juego para las comparsas de carnaval pues su contenido unas pepas de color rojo intenso servían para pintar y teñir el agua con la que se solía jugar ¡Gracias! 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 Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa ¡Gracias! 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 Yaravíes, poemas lontros, tradiciones, pampeñas y mucho más todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así baila! ¡Baila, maleta, baila! ¡Aunque sí! ¡Este verso tiene su historia! Amigos arequipeños, soy Arturo García, el Chacarero hijo de esta tierra linda sin igual en ninguna parte del mundo tierra picantera, romántica ilustrada y revolucionaria orgullo de muchas generaciones que la han forjado a punta de esfuerzo y valentía damos inicio al último bloque del programa y lo vamos a seguir haciendo a ritmo de carnaval sí, porque mañana es carnaval es una de las tradiciones más bonitas que tiene Arequipa y hoy en un bonito especial estamos hablando pues sobre el verdadero origen de esta tradición que no es otra que la hispana la andaluza bueno, muchos creen que es una grosería el entonar algunas letras en los juegos de los carnavales de hecho hay una copla de carnaval que dice chancame, chancame, chancame los huevos hasta que reviente agua colorada esta alusión evidente a los testículos del hombre en realidad a lo que se referían eran a los huevos que se rellenaba con agua colorada y perfumada para lanzar a la gente que participaba en los juegos de carnaval pero vamos a hacer una revisión rápida de la historia de los carnavales en Arequipa desde tiempos inmemoriales cuando los españoles llegaron a Arequipa trajeron ya consigo las carnestolendas como así se les llamaba antes para entonces el juego de carnavales ya consistía en mojar a las mujeres con agua perfumada y empolvar los rostros con talco en este tiempo no había corzos, comparsas ni reinados la costumbre de los primeros españoles era realizar cabalgatas carnavalescas en burros, caballos o mulas cargados con cerones llenos de cáscaras de huevos que eran lanzados a todos los vecinos del pueblo según se cuenta era la única oportunidad en que los españoles permitían a los esclavos y sirvientes participar de estas fiestas en las metrópolis como Lima y Arequipa donde existían solares y balcones el juego primero se desarrollaba en el interior de la casa del español y luego se salía a las calles empezando por los balcones desde donde se lanzaba la famosa catarata que era una artillería de baldes de agua que se arrojaban desde los balcones hacia los llamados viandantes o transeúntes que pasaban por la calle esto desencadenaba la contraofensiva a la que se le llamaba el jeringatorio que consistía en grandes jeringas de lata que se dían para disparar el agua hacia los balcones donde se encontraban las damas que no querían salir a la calle cuando finalmente salían todos a la calle allí el juego se volvía masivo donde la gente se divertía bañándose con baldes de agua o lanzando cascarones de huevos llenos de agua colorada guarina la fiesta entonces era alegre muchas veces desenfrenada que siempre llegaba a excesos porque los españoles tenían la costumbre de embriagarse con garrafas de aguardiente esta costumbre de lanzamiento de huevos que también vino de España consistía en juntar huevos y quitarles el contenido para luego rellenarlos con agua colorada que aquí en Arequipa se conseguía tiñéndola con pepas de granada o con aidampo que le daba al líquido un tono rosa que también era perfumado con cedrón y 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 Carnaval de Arequipa de Benigno Ballón Farfán con los destellos Qué bonita que es nuestra música No cabe duda que tiene una dosis suficiente y no exagerada De alegría, baile, juego y amor y romanticismo Que se hacía manifiesto en los bailes de carnavales de los salones Donde asistían por las noches las jovencitas y jovenzuelos Con antifases para danzar música de moda Como en alguna época fue el hondú, el charleston, el rock and roll, el twist, etc Y jugar a empolvarse, rociándose con mixtura y envolviéndose con serpentina Que si más no me equivoco, antiguamente traía frases de amor Que los jóvenes cortaban de la serpentina y se la daban a la chica que les gustaba Como una especie de declaración de amor Bueno, pero sigamos hablando de la historia de los carnavales en Arequipa Los carnavales poco a poco se fueron convirtiendo en una fiesta popular Que ya no se jugaba únicamente en la ciudad Sino también en los pueblos tradicionales Donde se tenía la costumbre no solo de tomar chicha y comer picantes por la alegría Sino que se le agregó el consumo de confites Hechos de color blanco y rosado Y en varios tamaños Esto se hacía para darle al cuerpo húmedo una dosis de calorías Para recuperar el calor perdido en el juego con el agua Que hacía que el cuerpo se enfríe al llegar la tarde Dicho sea de paso, también se jugaba con fruta picada CANTEMOS TODO CANTEMOS Que es el carnaval Cholitos y morenitos Todos a bailar Y estos carnavales cholitos que no suelen dar Y estos carnavales negritos 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 que no suelen dar Andemos todos cantemos, que es el carnaval, chaletos y morenitos, todos a gozar. Andemos todos cantemos, que es el carnaval, chaletos y morenitos, todos a gozar. Y estos carnavales chaletos que no suelen dar. Y estos carnavales chaletos que no suelen dar. Y estos carnavales chaletos que no suelen dar. Carnaval de Arequipa de Benigno Bayón Farfán en la voz de la soprano de colatura Yudida Acuña, conocida también como Guaraguara. Hecha en el año de 1961 en una grabación monoral basada en la versión hecha con anterioridad por Ima Sumac. Esta grabación de Yudida Acuña fue pues grabada con el acompañamiento de la orquesta de cámara de sonoradio. La misma que ha interpretado los dos carnavales anteriores al de los destellos. Estamos hablando de carnaval de Arequipa y canciones del carnaval Apuglay. Bueno, a inicios del siglo XX, debido a la llegada de los primeros migrantes altoandinos a la ciudad, aparece una estampa andina en el distrito de Miraflores, que consistía en comparsas de bailarines que bajaban a la ciudad danzando guainos y cantando al son de la quena, el tambor y el charango, llevando cañas de maíz en la mano, a lo que se le empezó a conocer como bifalas, que hasta la fecha existen en el altiplano puneño. Bueno, quiero hacer una aclaración pertinente. A esta manifestación no se le puede llamar tradición de Arequipa, ya que es una costumbre que llegó a la pampa de Miraflores desde el altiplano y que solo se hacía presente en el tiempo de los carnavales. Eso es lo mismo que está sucediendo en la actualidad con los cortamontes o yunzadas, que en tiempos de carnaval se hacen en todas partes de Arequipa, pero eso no significa que es una tradición propia de Arequipa ni de los carnavales arequipeños. Seamos consecuentes con la lógica que nos dicte el sentido común. Los cortamontes es una tradición existente en muchas partes de la serranía peruana y que ha sido traída Arequipa por los migrantes puneños, al igual que las bifalas. No hay nada más que explicar. Y ojo, como dije en un comienzo, hay muchos autores que han sugerido que estas bifalas dieron origen al carnaval de Arequipa, cosa que yo no apruebo en absoluto. Ahora, yo lo digo con honestidad. Lo único que sí hemos copiado de estas famosas bifalas y que lo hemos agregado a nuestros gritos de alegría es la famosa palabra apugliay, que significa a jugar o a jugar con agua, tanto en quechua, aymara, como en el extinto puquina. Entonces, no confundamos al gato con la liebre. Las costumbres que llevan unos pueblos a otros no se les puede considerar como parte del folclor a donde llegan, en este caso Arequipa. Las bifalas nunca han sido de Arequipa. Estas son manifestaciones propias de la cultura altiplánica. En realidad, yo no sé cómo explicarlo para que me entiendan los estudiosos del folclor arequipeño, o sea, los académicos que son más cercos que una mula. Bueno, para hacer una pausa, solo por hoy día, porque aún hay mucho más que contarles y que va a ser motivo todavía de otro programa especial para los carnavales, quiero presentarles un dato curioso. Sí, no sé cómo, pero nuestro carnaval de Arequipa llegó hasta uno de los lugares más recónditos del planeta que se encuentra a miles de kilómetros de nosotros. Estamos hablando de Australia, la tierra de los canguros, donde la banda real del ejército de Australia lo interpretó para sorpresa de todos los asistentes y, por supuesto, de todos nosotros. Entonces, para hacer solo una pausa sobre el tema de los carnavales, hasta el próximo programa, voy a presentarles el carnaval de Arequipa por la banda Real Military College of Australia. ¡Suscríbete al canal! 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 desde que comenzó en el 2015. Me la encontré pues este miércoles pasado y me hizo recordar que le encantaba el poema de don Félix, El Lamento, y cómo no complacerla antes de irme. El onco de don Manuel Toribio, desgraciado desde su modesta cuna, se casó con la colérica de doña Eulalia, la picantera más afamada del pueblo. ¿Cómo lo hacía trabajar esta señora? ¡Ya salió el lucero! ¡Hay que cargar el agua! ¡Hay que llenar la paila para la chicha! ¡Esos cuches están osiqueando el corral! ¡Están de hambre! ¡Llevarles la cacayoca! ¡Las gallinas están picando el guano! ¡Llévales el anchi que se está mosqueando! ¡Esos conejos se van a comer entre ellos! ¿No has podido cachir un poco de alfalfa? ¡Ahora! ¡No hay capos, raíces, ni guano! ¿Qué vas a atizar en la concha? ¡Mal avenido! ¡Corre corriendo! ¡Lleva el ganado a la chacra! ¡Ya se los están comiendo las moscas! ¡Tenís que lavar la tinaja y las chombas! ¡Si no se va a picar esa chicha! ¡Carajo! ¡Ya se has disparado ahí, escuchando! ¡Querís saber lo que conversamos! ¡No tenís que hacer, Badulaqué! ¡Anda a desempollar el guiñapo! ¡Y al seco de la era, llevarlo al molino! Lo trataba como un burro de estaca, aunque rezongando, pero lo hacía. Pa' Doña Eulalia todo estaba mal. Un día llevaba en el burro el guiñapo, pero pa'l mal de sus culpas se le atravesó un burro mañoso y se la llevó catimbiando a su burro. Llegó la noche y no la pudo encontrar. Eulalia, un burro se la ha catatado a la burra. Me he cansado de buscarla y no se ha andes, se ha ido. ¡Y todavía tienes cara de venir! ¡No quiero ni verte hasta que no la encontrís! ¡Te voy a cavar la tospina en el lomo! ¡Cuchimacho, relincho, suquico, hunter bandido! Don Manuel Toribio estaba más asustado que la cucha entró al maíz. Buscaba y buscaba y no la encontró. Así que se mandó a cambiar. Se fue a las minas de Potosí. Pasaron los días y Doña Eulalia comenzó a extrañar a su marido. Por las tardes se subía a lo más alto del cerro y lo lloraba con enternecedor sentimiento y decía Manuel Toribio, venite, ya la burra apareció en la raya de Guaranguillo. Manuelito, compañerito, venite Manuelito, Manuelito, compañerito. No, ni los ecos de los cerros le contestaban. Solo su vecina, una modesta campesina que afligida gritaba pidiendo ayuda. ¡Alcohol, alcohol, alcohol para Doña Eulalia, alcohol! Bueno, ahora sí, viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chacena, agarro mi guitarra, me pongo la lampe en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimbiando de alegría. No sin antes decir ¡Que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. En lo que más cantamos, en lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Pepone? ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! Vamos muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver, inolvidable tierra querida. ¡Viva Arequipa! 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 La tierra sumaría fe, que por siempre tendrás juventudes, que por siempre tendrás juventudes, que por siempre tendrás juventudes de ayer. ¡Entonemos, entonemos, entonemos un libro de gloria! ¡A la blanca, a la blanca, a la blanca, a la blanca y a la impacidad! ¡Cuatro siglos cortaron la historia del manual de la libertad! ¡Entonemos, entonemos, entonemos un libro de gloria! ¡A la blanca, a la blanca, a la blanca, a la blanca y a la impacidad!